Y nuevamente, el saludo se va hasta la ciudad de Puebla Y es para la gente hermosa y trabajadora De San Andrés Hidalgo, Santa María Chilchotla, San José Tenango Y para toda la sierra mazateca, sí señor, paisano Ya me voy para mi rancho, los pajarillos cantan Voy cantando y chiflando, me siento muy feliz Y con mi machete en mano, mi perro me acompaña Voy cruzando montañas, me voy a trabajar Ya me voy para mi rancho, los pajarillos cantan Voy cantando y chiflando, me siento muy feliz Y con mi machete en mano, mi perro me acompaña Voy cruzando montañas, me voy a trabajar Porque yo soy de rancho Y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Y el saludo especial Para el amigo Rey Rocha Y la familia Rocha Estrada Hasta Iztapalapa, Ciudad de México Cipriano Martínez Tropical Palmeiras ¡Puro sabor! La mañana ya se asoma Las flores y su aroma El campo se enverdece Llega otro amanecer Siempre a Dios yo le agradezco Cada vez que amanezco Porque yo soy de rancho Y así yo soy feliz La mañana ya se asoma Las flores y su aroma El campo se enverdece Llega otro amanecer Siempre a Dios yo le agradezco Cada vez que amanezco Porque yo soy de rancho Y así yo soy feliz Porque yo soy de rancho Y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Porque yo soy de rancho Y a mi tierra le canto Porque yo soy de rancho Y con orgullo canto Y con orgullo canto Y con orgullo canto Porque yo soy de rancho